¡Bienvenidos de vuelta a donde está Chur este fin de semana del 2 de octubre con The Wild Gamer! Esta vez, después de hacer la vida, no estoy en cámara porque se me ha fastidiado el micrófono de aquí y he tenido que improvisarlo con el micrófono del móvil, ¿vale? Así que bueno, vamos a cortarnos de intros y vamos a ir a Chur. Por cierto, antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal y vamos al vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de auxilios. Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende de qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también, por ejemplo, incluyen un paquete con las 7 incursiones a un mejor precio que circulan por separado. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo. Y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Pasando a Chur, esta semana lo encontraréis en la cicatriz del gigante Enio, en la cueva en la que siempre es oculto, ¿vale? Así que vamos a checar rápidamente lo que tiene esta vez, más rápido que de costumbre, porque como os digo, lo toca ir a bar desde el móvil y es un poco más libre de evitarlo. Así que vamos a pasar muy rápido porque además, no es que nos haya traído buenos exóticos. Este que otorga dos cuchillos por carga es uno del que, ¿sabes? No va a fallar, pero el resto son en plan todos, la verdad, son exóticos con los que puedes pasar, ¿sabes? Hay muchos otros mejores que te puedes equipar tanto para PV como para PVP. Lo que hay que destacar es que Spadis de Ophidio para Cazador y Casco de Ahamkara para Hechicero traen 64 en estadísticas y luz directa siempre está genial. Si no tienes luz directa, obviamente, hazte con ello. Margen de eso, también podéis haceros con el isocronal de Chur y gastar el cifrado si queréis con él, aunque yo lo guardaría para la próxima temporada por si podemos aprovecharlo el primer fin de semana de Chur. El mapa de las pruebas de series de fin de semana es Convergencia, así que suerte con ello y suerte con las recompensas. Dichos guardianes, eso es todo, ¿vale? Extra rápido, como os digo, porque el móvil y eso, ¿vale? El próximo está la red y... En fin, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, checaos el sorteo, link abajo en la descripción y en el comentario os lo mencionaré también. Suscribíos en los tais, más bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!